hola y bienvenidos a un nuevo review de technobit y el día de hoy los amigos de moboy nos mandaron sus tick pods anc o anc la sigla anc quiere decir active noise cancellation o cancelación activa de sonido por si no saben portugués y es básicamente la característica principal por la que se promocionan estos auriculares bueno de hecho lo tienen en el nombre tipo an se llama así que bueno vamos a comenzar con el análisis los tick pods son auriculares inalámbricos earbuds y por supuesto a primera vista lo que nos parece es que son muy parecidos a los de iphone los los airpods air doys air tots plus x son muy parecidos lo cual no quiere decir que sean una réplica pero bueno si el parentesco está ahí los auriculares por supuesto vienen con su estuche que tengo que remarcar desde el principio que no parece para nada barato y esto lo digo porque he probado muchos de estos productos y por lo general ya no más con abrir el estuche o por tener una cantidad excesiva e innecesaria de leds ya sabes que el producto va a ser una chota mal el estuche es de plástico tiene una terminación glossy se siente muy bien tiene un muy buen peso la tapita es magnética y tiene una muy buena sensación al abrir y cerrar todo todo esta cosa sensorial que remarco de las sensaciones es así porque realmente es como que sentís sentís la fuerza de la tapita al abrirla y como traba cuando la cerrás o sea está bueno es como una sensación premium que le da al producto que está muy bien tiene dos indicadores leds uno en la parte interna que nos indica el estado de conexión de los auriculares y uno en la parte inferior que nos indica más que nada el nivel de batería o la situación de carga y esas cosas y asimismo como tenemos tapita magnética los auriculares también quedan asegurados magnéticamente al dispositivo o sea que bueno básicamente no se pueden caer lo que sí es un poco complicado sacarlos la verdad porque no sabes bien cómo agarrarlos ahí ves como que se te patinan los dedos todo todo el producto tiene una terminación glossy y es medio complicado yo lo suelo agarrar de esta manera y suelen salir pero si los tipos te querés hacer el canchero decir ah voy a sacar mis tick poles y ahora sí vamos con los auriculares tenemos dos auriculares inalámbricos los cuales se conectan a nuestros dispositivos utilizando bluetooth 5.0 los podemos utilizar en simultáneo o los podemos utilizar individualmente el tamaño es un poquito grande no no son muy discretos que digamos no tampoco que estamos buscando discreción al usar estos dispositivos y tienen un pequeño led interior que nos indica muchas veces el estado de conexión o cuando tenemos batería baja en la caja del producto tenemos otras gomitas para poder ajustarlos a otros tamaños de orejas y además por supuesto que nos viene el cable para poder cargar unos stickers y los manuales los manuales como siempre digo es importante darles bola y tenerlos guardaditos porque ahí vamos a tener todos los controles para poder utilizarlos y hablando de los controles estos auriculares tienen controles táctiles que nos sirven tantos para responder llamadas para entrar al asistente google o para controlar la reproducción de nuestro audio y la manera de activar los diferentes comandos lo resolvieron de una forma bastante inteligente y estaría bueno que la gente de xiaomi tome nota de eso y si quieren saber por qué entren a este vídeo que está en las tarjetas y se van a enterar básicamente los comandos los dividieron en izquierdos y derechos si nosotros hacemos doble tap en cualquiera de los dos auriculares vamos a pausar la reproducción o reproducir nuevamente o atender llamadas si es que nos están llamando ahora si hacemos triple tap de este lado o sea del lado izquierdo vamos a ingresar al asistente de google y si hacemos triple tap del lado derecho vamos a pasar a la canción siguiente no le asignaron ninguna acción a tocar una sola vez por la obvia razón de poder evitar toques accidentales porque los estás tocando todo el tiempo muchas veces y bueno si se te puede disparar cualquier cosa interrupción de dos segundos toda esta gente que está acá ve lo vídeo y no se suscribe suscríbanse y si pueden denle like a este vídeo porque el choto de youtube no los muestra sino muchas gracias dentro de los auriculares tenemos drivers de 13 milímetros los cuales nos dan un sonido muy bueno lo tengo que reconocer chapeau chapó me saco el sombrero se escuchan muy bien estos auriculares apenas me los puse fue como a miércoles se escuchan bien lo cual está bueno es una grata sorpresa al probar dispositivos nuevos pero ahora vamos a ir con lo más importante de estos auriculares que son dos funciones tenemos la active noise cancellation como dijimos antes y tenemos el son pastor esta segunda esta segunda función la gente de mogoy como que lo tienen los auriculares pero como que no la promoción a mí como que te la tienen así por abajo las patas como si está también esta opción que que la tenemos acá si querés usarla si no querés no la usé está ahí y la podemos usar si mantenemos presionado por dos segundos cualquiera de los dos auriculares vamos a entrar en el modo active noise cancellation y básicamente lo que van a hacer los auriculares es utilizar un micrófono ubicado en esta parte para escuchar nuestro entorno y los parlantes van a reproducir una frecuencia que va a cancelar el sonido ambiente y esto nos generaría como un efecto de aislamiento como un efecto burbuja en el cual solamente estaríamos escuchando la música y nos aislaríamos del mundo exterior en teoría y digo en teoría porque digo en teoría y quédense un cachito más adelante y van a saber por qué digo en teoría y si volvemos a presionar por dos segundos vamos a pasar al son pastor mode que esto lo que hace es lo inverso escucha lo que pasa en nuestro alrededor y nos lo amplifica funcionando como una especie de auriculares de copa abierta o sea podemos escuchar lo que pasa a nuestro alrededor mientras escuchamos música y estamos como más alerta de lo que pasa a nuestro alrededor en cuanto a la autonomía estos auriculares están muy pero muy bien tenemos cinco horas de autonomía utilizando solamente la carga del auricular y si utilizamos la carga de la cajita podemos tener hasta 18 horas o sea que los podemos cargar unas tres veces y un poquito más y esto yo lo comprobé realmente funciona así los utilicé en un viaje de unas tres horas y media los utilicé todo el tiempo y la batería se la bancó perfectamente pero 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 una cosa es leer las características del producto yo si te agarra la caja si te digo estos auriculares son bluetooth y traen rich hi-fi son quality y support serie en google las están eso no es hacer un review eso es leer características solamente lo importante acá es la experiencia de usuario cómo funcionan cómo se comportan y estos auriculares los estuve utilizando por bastante tiempo nos llegaron aproximadamente en diciembre los hijos de mil p*** de hl nos cobraron 600 y pico de mango de importación una cosa que nos mandaron de afuera para que probemos y nos tuvimos que pagar pero bueno vamos a ir con la experiencia de usuario que la verdad que tengo bastantes cosas para decir tengo lo voy a ordenar así lo voy a ordenar en los pero y en los contra vamos a ir primero con los pero número uno muy buena calidad de sonido la calidad de sonido a mí me encantó realmente yo pruebo auriculares todo el tiempo así que tengo punto de comparación con varios y la verdad que se escuchan muy bien en eso sí muy contento número 2 muy buena autonomía como dije antes tenemos 5 horas autonomía con los auriculares los cargamos con la cajita tenemos mucha más autonomía y está bien lo mantienen no son como otros auriculares que después de un tiempo pierden autonomía o tienen ya de por sí autonomía corta no estos están muy bien número 3 muy buena calidad de construcción tanto los auriculares como en la cajita se nota que son de buena calidad la cajita abre cierra bien no hace rattling esto no tiene juego así como que vos decís se va a romper yo lo pongo así lo tiro en la mochila la verdad que es muy buen producto en término de construcción y materiales y ahora vamos a ir con los contra ya terminaron los pero ya terminaron pero si hasta ahí están los pero después bueno todo lo demás responde a lo que tendría que responder un básicamente un auricular no pero vamos a ir con los contras primer contra la cancelación de sonido funciona a medias o sea la activamos y efectivamente vamos a sentir como un efecto burbuja como que realmente se están mutando muchos sonidos del exterior pero hay muchos otros sonidos que se filtran y sabiendo cómo funciona la la cancelación activa los sonidos que se filtran son sonidos que podrían tranquilamente no filtrarse he utilizado otros auriculares con esta tecnología y no les pasa si es cierto que también hay otros auriculares que traen una aplicación propia donde podemos ajustar el nivel de sensibilidad digamos al sonido exterior este no es el caso pero bueno aún así no aísla también como debería hacerlo y de hecho muchas veces como que se cliché así tenemos sonidos por ejemplo empieza a dar el viento o empieza a escuchar una cosa rara hay veces que incluso nos afecta la calidad de lo que estamos escuchando porque reproduce cosas raras y cliché hay cosas así así que la cancelación activa de sonido está y media floja contra número 2 el son pastor directamente no funciona yo pensé que son pastor se va a escuchar como no sé si alguna vez utilizaron audífonos electrónicos de tiro como estos que están acá que básicamente lo que hacen es utilizar micrófonos externos para amplificarnos el sonido del exterior también bueno el sonido del arma lo lo mutea no pero amplifica el sonido exterior yo pensé que iba a tener una experiencia parecida a eso y la verdad que no lo único que hace es sobre lo que estamos escuchando es como que agrega un ruido blanco no sé es una cosa medio rara pero realmente no amplifica lo que sucede en nuestro entorno simplemente hace como un ruido blanco y nada más contra número 3 los auriculares no responden muy bien a los controles táctiles tenemos que ser muy precisos a la hora de dar comandos si queremos hacer dos taps tenemos que hacer 12 no es que podemos ser tac tac y funciona y el tema es que muchas veces se confunde entre dos y tres taps hacemos tres y capa nos toma dos o capaz hacemos tres y no nos toma ninguno y a ver si puede haber un margen de falla pero realmente esto todas las veces que los uso por lo general siempre hay alguna vez que se comen un comando y yo utilizo bastante los comandos porque suelo cambiar de música bastante y suele ser bastante choto porque si querés cambiar de música tienes que hacer 1 2 3 y ahí cambia si haces 1 2 3 no lo toma y la verdad que eso tendría que estar bastante bien afinado pero bueno no lo está y finalmente contra número 4 y esto más es una cuestión personal o una cuestión de cada usuario pero es que los auriculares son muy grandes o más que grandes incómodos yo mido 1 75 como para que puedan tener escala y los auriculares después de una hora de uso más o menos se empiezan a ser molestos como que empezó a sentir esa molestia en las orejas que sentí normalmente cuando utilizas auriculares pero después de utilizarla por unas dos o tres horas bueno con esto lo siento muy temprano yo creo que es porque toda esta parte grande del auricular se mete en la oreja y es incómodo realmente después de un tiempo si bien anteriormente dije que los estuve utilizando en una ocasión como por tres horas y media molestaban o sea no son cómodos para usar y bueno como dije recién mido 1 75 imagínense que gente con cabeza más chiquita que yo no la va a pasar bien y con cabeza grande bueno puede ser que tenga una mejor experiencia la gomita interna no hace diferencia realmente a esto porque lo que nos molesta es esta parte de acá no la gomita en sí y ahora vamos a hablar de el precio y espero que a esta altura del vídeo la gente de movoy no esté enojada con nosotros porque movoy hace los stick watch que son smart watch que están muy buenos y estaría bueno que nos manden algunos pero bueno hey hay que ser sincero hay que hacer la review sinceridad ante todo papá precio cuánto salen los tick pulse de movoy 89 99 es el precio que los encontramos en la página pero ahora los podemos encontrar con un descuento y nos salen 59 99 el link para poder comprarlos en la página oficial lo dejo en la descripción en mercadolibre no están yo ya lo busqué no están no sé si estarán en amazon no me voy a poner a poner un amazon afilia y con el link están a eso en la página fíjense pero si tengo que ser sincero yo no sé si los compraría por la siempre cuestión de que se escuchan bien si se escuchan excelente están buenos están buenísimos estéticamente están muy bien todo pero la función por la que creo que más pagamos que es la active noise cancellation no funciona bien o quizá no funciona bien para mi estándar capaz en otros reviews o no si funciona una maravilla pero a mí no me funcionaron muy bien queden ustedes toda esta cosa de los auriculares inalámbricos me huele a la cabeza porque imagínense que antes o sea imagínense tenemos estas cositas en las orejas y vamos caminando por la calle y hacemos tac tac y cambiamos la música y hacemos tac y respondemos llamadas y táctil ni siquiera que tocamos un botón o sea una época muy muy bonita en la que estamos viviendo bueno más allá de que el producto si está bueno o no me fui medio por la rama no bueno suscribite dale like así que bueno tickpods moboys and noise cancellation si les gustó el vídeo denle like si no les gustó denle like también suscríbanse para ver más contenido y alguno de estos vídeos les puede interesar y nos vemos la próxima